Superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, solicita amparo para frenar acciones del MP por haber destapado el caso de corrupción tributaria B-410. El Superintendente de Administración Tributaria, licenciado Marco Livio Díaz Reyes, ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que el Ministerio Público solicite su captura y para acceder a la carpeta de investigación en su contra. Díaz Reyes alega que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, TESI, dirigida por Rafael Corbuchiche y bajo la supervisión de la Fiscal General, Consuelo Porras, ha iniciado una investigación en su contra en el caso B-410, a pesar de ser él el denunciante. Además, señala que no se han tomado acciones contra las empresas vinculadas, incluyendo aquellas relacionadas con Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Llamatei. A través de un comunicado, el Superintendente Díaz Reyes concluye que su acción es necesaria para proteger sus derechos constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Asegura que su familia también está siendo coaccionada por la exposición mediática de la situación. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz. Desde la nube y hasta pronto.